pero si vamos vamos allá vamos allá vamos allá es que a mí no me gusta eso a mí no me gusta el el sapo lo hizo con el chile pero usted no ha visto yo cuando fui a traer la serva me fijé la conexión el puño de alambre los alambres blancos que salen de la ventana y eso quiere venir de europa para arreglar todo esto no la más grande dejaste abajo la que la más cara la más grande la más grande 18 pulgadas o 42 nombre jugar esa jodiste está ardiendo vienen unas luces de estas que son para la casa y así entonces cuando vio que le sobraron todo que has dicho a entonces si estas son le dijo si le dije me y lo otro que imagínate si van en la columna porque aquella no la mete la columna porque no la mete la columna porque no va a poder no importa papá no importa así como va cortada aquí en la esquina si tenían que ser lo mismo ustedes y lo de lejos eso no se nota hubieran usado todo el ancho de la columna y les niñito hubiera sido cerrando así ve para este lado y no ahora yo lo deje así ahora yo me voy a cargo de eso porque creen que lo deje así usen la lógica solo usen la lógica hijo es corriente si yo lo hubiera dejado aquí ríean las bichas se hubiera caído agua no que no era esa misión no ven la tierra que es mojada está allí no hombre que regada pero mira la más grande de la que quería yo especial para otro lado mañana se las quito vio no se pierde mire le han puesto que hasta allá en aquella barda verde hubiera quedado bonita ve si allá hubiera quedado bien en un palo de esos en un palo en el palo hubiera quedado bien esa chola ve si la vio vio donde dice julio en la barda verde se hubiera visto bien chulada así ve y estos bichos se hoy si se mamaron ay chuga como puede venir a hacer chuga si la regaron o yo huele a cable quemado el material de ella es vamos a ver ahí arriba viejo viejo vamos a ver vamos a ver ahí arriba pues llene como a quemar no es el material de ella ya veo un solo cortocircuito llevan todas las computadoras de adentro yo veo quemadas todas las atones viejo mira a ver por lo menos aquí en esta cosa le hubiera puesto usted le hubiera había pero ahí en la pared yo yo te que pasa ve esta no la han enchuflado no la chufla pues ah que pasa ahí pues que pasa aquí pues quien vino a encenderla ahorita aquí lo he venido de encenderla yo no lo han conectado el problema estos técnicos que ganan aplausos lo único que has hecho en el año y lo haces mal lo único que has hecho en el año y lo haces mal Dios mío lo parte y Miguelito que has hecho pero para Tiktok ahí sí va ahí sí ay Dios y el otro también creció y lo que ha hecho hijo si me hubieran dejado a mí y esta luz que está pasando con los arrocitos pues no me dijo ni corriente le han dado yo creo que la va a llevar para Tiktok ya va a ponerla atrás para que yo ilumine no como que se siente quemado si y no voy yo Miguelito Miguelito y es el perro animal bien es que si la regó con las luces que puso ahí y aquí nada de luces y esto fue yo creo que en una batalla le están a los doles en una batalla es a dos de cincuenta son las nuevas y estas mangueras porque no encienden pues que no están conectadas todas y esta pues que está pasando según cuando viniera el ingeniero europeo este va a brillar y allá como los criticaron mire aquí ya me imagino como de haber andado hablando así me he hecho yo así quebrado en la esquina va y no perdón son quebradita ven se ve el chiva no la pusieron en la columna en la pared y la pusieron perdieron la simetría la simetría que traían desde arriba hasta abajo en las paredes la van a perder mire yo siempre he dicho que es mejor no saber a que se la llevar a que se la llevar de que lo sabe y al final la sale regando porque este niño mire yo no es que haya andado allá pero tenía orejas y este niño le aseguro que haber andado hablando peste allá ya cuando yo llegue tengo que llegar a arreglar eso que no se que loco mosco loco mosco como la palma mi nombre mejor explicársela a saber lo que no en la gran en la gran bolina puede hablar el que no sabe mejor que se cae en la gran bolina que andaba hablaba de estupidez pero mire aquí se nota mire mire lo quebró mire 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 esta esa luces si la regaron la conexión y este este láser que no se que llevaron para abajo lo traigo ah lo traigo otra vez aquí es mire bonito pero desde ya no se nota no tiene vista ya si es mejor ya te vas a poner la ubicación mañana en un poste desde arriba y ese ya va a quedar permanente mejor para allá para la que la parte verde si esa va a quedar pegada ya está bien aunque no tiene mucha porque en pared si se miran chivas así como allá pero para que haya un poquito de vida aquí mire con este es que ver el error a ver si lo casamos a ver cuál 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 el error viste con ese ya con ese el 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 aquí los errores ahí está hasta chistín hasta chistín no pero yo lo andaba de ayudante ven mi libro viejo pero como el el siempre se recalga ahí está bien esta es la programación amarillo azul yo todavía les pregunto que dejarlo en automático donde está para atrás mire cama yo algo que si le podía decir error todo está bonito pero un error sí porque aquí vienen gente niños este cablerío ahí eso está malísimo eso tiene que pasar allá no abajo si yo tenés que arreglarlo mañana y vos que no te diste cuánto después dejo cablerío abajo no tiene por qué estar aquí no es que no no puede ser vaya siempre lo has hecho mal entonces papá siempre lo has hecho mal es que eso es por arriba es electricidad aquí vienen muchos niños y vos sabes y cuál es la palabra de hecho cómo le dicen cómo le dicen el ingeniero el ingeniero lo quería contestar para luz de campero yo le preguntaba y él me dijo es que no ha colgado hijo que pase ahí en los canalitos arriba en cada polín arriba de cada polín es cierto es verdad fíjese ese es un desastre el eric mañana el eric le dijo la otra vez que estaba poniendo luces le dijo el cablerío no es así tiene que ir lo más ordenado que no se vea aquí hago lo que yo quiera le digo así le dijeron aquel día en el salvador del mundo así estaba el cablerío tirado y mucha gente tenía como una manguera arriba sobre el cablero vaya esto mira viene un niño hasta después de tropezar ahí es peligroso eso sí que se tropiece ahí lo revienta allá queda la corriente tenemos una cenita así se tropieza se valló cico ahí va se valló cico allá van a sobre una canoa allá mejor no suben uno de estos en esa pared blanca todo la orilla así con una caja tal vez alcanza son 150 no pero van a venir hasta la otra semana pero sabe que que esos van pegados hacia arriba y ahí no hay pared para pegarlo arriba tendrían que quedar así viendo por acá con un alambre tal vez un clavo de acero o unos pinzitos y poner un alambre con cablo de acero ya metido así no le podemos hacer con el taladro el hoyito meter el clavo sí pero con un solo le ponemos el alambre una piecita ah para ponerlo así ah para ponerlo vertical sino también vienen peguitas extras que se le puede poner de lado aquí se pone pegado si no se pone un alambre de amarrado ajá cabal y ahí se pega mire el otro año no va a poner alguien más que le haga las luces sí la pone está bravo pues vos no todavía está bravo que está bravo está bravo está bravo pues me la paso me la paso me la paso aprendí primero para que después andemos a con gente está bravo pues yo nomás decía vos tranquilizaste si no te vas a quitar el trabajo tal vez te ayudaste a quitar así como chistín pero el trabajo nadie te lo va a quitar vos vas a andar bien primera vez que ayudo a trabajar chistín acá chistín me va a dar tu trabajo imagínate va a creer a mí me echan la culpa yo pregunté y pregunté y pregunté y les decía es que no 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 sí sí yo conozco los gustos del viejo jajaja no para empezar esta mangarita esta no no aquí está muy sencilla esto tiene que ser más vistoso eso quien la puso chuga yo así la puse yo porque el año pasado también y mire esto más caído que mis cachetes es pura chambonada pura chambonada hoy se se jalaron y como las acabó el año pasado aquí el norte por ejemplo estos poquitos si usted ve muchos están fallando pero es por el norte mire ni bien o le pega el norte aquí ni bien pues la voy a caer de este gran ventarral tocalo para la derecha pero ese sí ya vamos a caer de este gran viento agarre toda esa parte ahí no estaba nombrado el viento lo voy a llevar pues sí por eso hay que venir a darle mantenimiento pues si el viento lo va a botar entonces hay que venirlo a tocar otra vez más que mañana va a destapar un ventarronal creo yo men bueno oiga viejo oiga lo que es chuga oiga lo que es chuga que dice para otra vez pónganlo ustedes a ver cómo les va no te lo ponemos y mejor la vamos a poner ya va a ver esto es creatividad algo que vos no tenés y nunca vas a tener oiga lo que es 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 creatividad aquí va bien iba bien y abajo que pasó en la pared si quiero tener tu creatividad nomás no la tengo así estoy bien no me se pateando feo yo estuve ya yo no sé vaya ahorita estás echando para atrás ¿cuál es esa? me decís que vos lo estabas haciendo pues no se pudo siempre hay errores en un humano vos tenés tus errores yo tengo mis errores también va viejo si todos cometemos errores mañana la quitamos mañana la quitamos tiene solución ni modo ya lo que está perdido perdido es esta llave eso ya no tiene solución cualquiera comete una zurrada hazte cuántas lucitas son y si las despegas tienen que ponerle cinta doble cara a cada una de estas cositas cada una la forma de quitar no yo no he dicho que se puede si se puede solo que la luz más grande en lo que la vas a querer despegar vas a cortar un pedazo de eso y ahí se fue ya como 50 dólares sale a cada una cada una si bendito señor y más las bichas van a estar contendo contando cuando vean van a estar bien contentas cuando vean tanta luz aquí abajo van a decir para qué pusieron esa ya saben cuando vean luces innecesarias pérdida es pérdida